...en Contextos. Muy bien, estoy muy contento, muy satisfecho. Han sido muchos años de trabajo, han sido años de trabajo en donde recogimos las inquietudes, las necesidades, pero también las soluciones por parte de los ciudadanos. Yo verdaderamente estoy muy agradecido con todas ellas, en gran parte con las mujeres, impresionante cómo trabajan las mujeres. Y claro, con los hombres, con los jóvenes, con los adultos mayores. El regresar siempre, Marcela, a la calle te da sensibilidad. Es lo que yo siempre he llamado, es tomarle el pulso a Ciudadano. A mí me gusta recoger historias, muchas historias de la gente. No es lo mismo leerlo, que me gusta hacer muchos análisis, me gusta ver los indicadores. Pero cuando tú sientes a la persona, Arturo, cuando lo escuchas, cuando escuchas su tono de voz, su sentimiento, su mirada, esto te compromete y te compromete mucho. Por eso es que, miren, los seis ejes de nuestra campaña, siempre lo he dicho, son Ciudadanos. Hicimos un traje a la medida para Torreón. Esta creo que es una gran área de oportunidad. Y todo esto, y además con la experiencia que he acumulado a nivel nacional, que eso me permitió conocer a todo el país, pero conocer los modelos exitosos, como en el caso de Guanajuato, Querétaro, Yucatán, muchos lugares. El empoderamiento del ciudadano es fundamental. Urge en Coahuila, urge en la Laguna, urge en Torreón, empoderar al ciudadano. Y lo digo de verdad, porque en Coahuila prevalece demasiada política y poca ciudadanía. No estoy culpando al ciudadano, es que el político no le ha permitido ampliar el espectro de desarrollo intelectual, de compromiso, de infraestructura, en cualquier rubro. Y esto le urge a la Laguna y le urge a Coahuila. Mira, estamos muy atrasados porque hemos permitido que nos pisoteen, Marcela. Y esto, Manuel, no son buenas señales. Miren, hemos perdido demasiados años, demasiados años, décadas de oportunidades. Hoy, la ubicación geográfica que es envidiable ante el mundo, lo que es la Laguna, pues no la hemos explotado. A ver, tenemos al socio comercial más importante del mundo a la vuelta de la esquina, que es Estados Unidos. Tenemos el talento de los jóvenes, la fuerza de las mujeres. Somos, a ver, ¿cómo le dicen al equipo del Santos? Los guerreros, porque esos somos, Marcela. Guerreras y guerreros todos. Estamos acostumbrados a luchar contra la adversidad. La gente en la Laguna, somos gente echada para adelante. No nos rajamos. Y a mí me da coraje cuando volteo hacia atrás y veo las oportunidades, el tiempo que hemos perdido y el daño que le hemos hecho a esta región. Porque los jóvenes han tenido que emigrar. Hoy, la preocupación, la mayor preocupación y angustia de todas y de todos nosotros, en cualquier nivel social, cultural, económico, es no me alcanza. No me alcanza. Y eso implica que necesite un segundo empleo, que necesite deshacerme de, o no deshacerme, sino que la familia se separe. Porque la familia, los hijos, en muchos de estos casos, pero también los esposos, se van a buscar empleo a otros lugares, incluso a Estados Unidos. Y ya no regresan, Marcela. Esas historias, con lágrimas en los ojos, son las que te conmueven y te comprometen. Por eso es que Torreón merece más. Este signo me acompaña desde el primer minuto de mi campaña y me va a acompañar hasta el último minuto de la misma. Y este va a ser el signo de la siguiente administración. Torreón merece más. Hay que darle a Torreón más. Ya hay un diagnóstico, Marcelo, de la ciudad a la que llegarías en caso de que el voto te favorezca. Y se sabe de los problemas, se sabe de las necesidades y de la situación. ¿Qué ciudad dejarías una vez terminada la administración en caso de que seas alcalde? Mira, en tres años va a ser imposible hacer todo lo que yo quisiera. Y todo lo que quisiéramos, porque es la realidad. Todos lo deseamos. Pero si una ciudad en la ruta del crecimiento... ¿Yo a qué me refiero a empoderar al ciudadano, Manuel? Mira, si hablamos del tema del agua, lo importante en cada uno de los temas que quisieras hablar es hacerte llegar de gente capaz, preparada y comprometida, de los técnicos. Que sean los técnicos, los especialistas en todo el manejo del agua, que nos indiquen cuál es la ruta. Y esa ruta es la que se tiene que seguir. El gran problema es que necesitamos... Es decir, no se han hecho planes a largo plazo. El político tradicional es cortoplacista, Arturo. El político tradicional piensa en sus tres años. Y en tres años es muy poco lo que realmente puedes lograr. El ejercicio que hizo Jorge Cermeño fue muy importante. Haber recogido a Torreón entre los escombros fue muy complicado. Creo que esa parte ya la hizo y la cumplió muy bien. Ahora lo que sigue es construir para arriba. Necesitamos estos proyectos a largo plazo. Que trasciendan, que trasciendan las administraciones. Funcionan. Y no me quiero comparar con otros países. No, no, no. Aquí, en México. ¿Por qué si se pudo en Querétaro? ¿Por qué si se pudo en Aguascalientes? En muchos lugares. ¿Por qué aquí no? Esa es la invitación. Eso es lo que me hace distinto y distinguible a los demás y a las demás candidatas. Sí, todos sabemos los problemas. Todos hablamos de solucionar el problema del agua. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Y lo que me hace diferente de los demás es el cómo. Y ninguno propone lo que propongo yo. Ciudadanizar la política. Yo sí creo en los consejos ciudadanos. Yo sí creo en los organismos empresariales, en los organismos de la sociedad civil. Creo demasiado en las mujeres. De verdad que lo que más me entusiasma, lo que más me gusta es trabajar con las mujeres. Jóvenes, mayores. Y con los jóvenes también, hombres y mujeres. Caray, tenemos un potencial impresionante en los jóvenes, Arturo. Y no lo estamos, perdón por la expresión, explotando como deberíamos. Ahí está el talento. Y caray, se nos van. Se nos van otras ciudades de este país. Se nos van otros países en busca de estas oportunidades. Por eso es que, repito, Torre no merece más. Te quiero hacer dos preguntas, Marcelo. Una que tiene que ver con lo que sería el ejercicio de gobierno en caso de que ganara la elección. Y otra que tiene que ver más con el tema de la campaña. Bueno, primero, se ha dicho muchas veces que hoy ya plantear una solución en la laguna de carácter exclusivamente municipal no funciona. Porque somos una zona metropolitana y que compartimos muchos de los problemas. Sin embargo, lo que vemos a lo largo de las administraciones es que se sigue pensando en resolver solamente los problemas de los municipios. ¿Cuál es la diferencia que tú planteas en ese sentido en concreto? Mira, desde que fui diputado local, trabajamos, fuimos trabajando, fuimos puliendo una propuesta, desde el legislativo desde luego, a efecto de crear una comisión interestatal. Porque somos una zona metropolitana. Y vivimos como una zona metropolitana. ¿Cuánta gente que trabaja en Torreón vive en Gómez y viceversa? Mira, yo soy de los que sostiene que el río Nazas nos une a los laguneros. Tenemos que trabajar en ello. Es complejo porque son dos entidades, son dos estados, con congresos distintos, con ejecutivos distintos. Pero, a ver, esto es parte de la característica de los laguneros y de esta región. Sí hay que trabajar en unidad. Ahora, no voy a tratar de imponer... Mira, yo creo que la política es realmente coincidir, encontrar nuestras coincidencias. Vamos a buscarlas con Gómez Palacio, con Lerdo, con Matamoros, con San Pedro, con Madero. Hay muchas coincidencias. Y las diferencias vamos a dejarlas a un lado. Vamos a empezar por lo positivo. Hay que hacerlo. Yo, te voy a ser honesto, conozco a los alcaldes de la región. Yo hago una buena relación con todos. Que si son de otros partidos, sí. Pero de eso se trata la política. No importa de qué partido vengas. No somos contrincantes. Hay que trabajar por lo mismo. Digo, en Gómez Palacio, en Lerdo, la realidad es distinta. Aquí sí. Esta es una campaña, esta es una lucha. Pero yo te soy muy honesto. El día 7 de junio hay que trabajar en la unidad de los laguneros. Se habrá acabado la campaña. Se habrá pasado la elección. Habrá impugnaciones, quizá, y sí. No lo sé. Sin embargo, lo importante es construir. Es responsabilidad de todas y de todos. Sí. Marcelo, estamos en el cierre. Prácticamente en el cierre, sí. Seguramente tú ya evaluaste. ¿Ha valido la pena la inversión que ha significado participar como candidato del Partido de Acción Nacional? Y estoy hablando de inversión no nada más en términos de dinero, sino el desgaste físico. También los señalamientos que luego se hacen. Porque, digo, habla que algo queda, siempre. Y hay una gana del desprestigio del otro para luego empoderarse quien asume esos argumentos. ¿Ha valido la pena? Claro que sí. Claro que ha valido la pena, Marcela. Claro que, mira, tengo la conciencia tranquila y las manos limpias. Yo fui a todas las convocatorias que me hicieran los distintos foros, organismos, jóvenes, universitarios, instituciones. Acudí a todo llamado de la ciudadanía. Yo nunca me rajé. Nunca me temblaron las piernitas. Ahí estuve siempre, con las mujeres, con Coparmex. Mis adversarios no acudieron a esas invitaciones. Si no acudieron a esas invitaciones con organismos empresariales, con medios, bueno, pues, ¿qué esperas como alcaldes? Yo te puedo decir que sí. Sí ha valido la pena. Al día de hoy te digo, ha valido la pena. Y que digan de mí lo que quieran. A ver, tengo, mira, esta tranquilidad y esta transparencia es la que genera que tengas la piel más gruesa. A mí no me entran esos balazos, la verdad. Yo sé de qué estoy hecho. Tengo realmente la vocación de servir. Y lo voy a hacer, Marcela. Voy a ser alcalde de Torreón. Y el próximo lunes aquí voy a estar en estos micrófonos platicando de qué vamos a hacer por Torreón. ¿La contienda es entre dos o es entre tres? Porque tal pareciera que eso es lo que quieren dar la impresión a los partidos políticos. Yo te hablo con honestidad. Es una contienda entre dos. En realidad, al inicio podíamos pensar que era de tres. Sin embargo, Morena se fue cayendo, cayendo y cayendo. El PRI ha querido venir engañando a la gente, haciendo creer que la contienda es entre los pristas con Morena para infundir el miedo en el ciudadano. Tan así es que han sido los pristas que se han dedicado a circular encuestas por todos lados, encuestas falsas. Están queriendo engañar a la gente, pretendiendo llamar a un voto útil. No es un voto útil, es un voto de auxilio, porque el PRI está topado en 100 mil votos. Históricamente el PRI ha ganado las elecciones cuando la gente no sale a votar con los bajos niveles de participación, como fue el año pasado. El año pasado tuvimos una participación del 41%. En el año 2014, igual, fue un 37%. ¿Por qué hago referencia de estas dos elecciones? Porque fueron elecciones huérfanas, es decir, Congreso local, diputados locales, muy baja participación. Y el PRI dice, carro completo. Sí, carro completo con muy baja participación. Hoy la historia es totalmente distinta. Y el mejor ejemplo lo tienes en el año 2018. 62% de participación, 155 mil votos del PAN. Esa es la gran diferencia. Siempre que se aumenta o incrementa el 55% de participación, Acción Nacional siempre gana las elecciones. En este ejercicio, este próximo domingo, lo vamos a tener. Vamos a superar el 55%. Voy a ser alcalde Torreón. ¿Ves dos elecciones diametralmente distintas? En el caso de la elección a la alcaldía y la elección federal que toca también a Torreón, que son dos distritos. ¿Ves que se están comportando de distinta manera? ¿Son campañas distintas? ¿Son elecciones de naturaleza distinta? A ver, siempre están entrelazadas. Realmente los cargos, evidentemente, son diferentes. Pero yo veo muchas similitudes. La desesperación del PRI, la angustia de Morena y la alegría de Acción Nacional. Vean la campaña de Jorge Sermeño, de Fernández Aguirre, de tu servidor. Ha sido una campaña muy alegre. Yo por mí le seguía aquí un mes más de campaña. Me ha ido muy bien, Arturo. Mira, hay demasiados testimonios de cómo la gente te recibe un volante en una esquina, baja el vidrio, te recibe las muestras de simpatía, de afecto, donde se suman este proyecto, en los recorridos igualmente, en las reuniones que yo tengo, desayunos, comidas, cenas y demás, invitaciones, lo que sea. Y en todas me ha ido extraordinariamente bien. Cuando la gente te escucha, genera un cambio, una percepción muy distinta. Porque quizá no te conocía, porque estaba confundido, porque recibieron... Han sido bombardeados con una encuestitis y eso, pues, oye, es que me mandan una donde va ganando Morena, otra donde va ganando el PRI. A ver, el PRI está mintiendo. Yo les repito, el PRI está topado en 100 mil votos. Históricamente el PRI siempre ha sacado 100 mil votos. En la que me quieras decir, a pesar de un 37% de participación o de un 62%, ahí están siempre sus 100 mil votos. Porque el voto PRI está es un voto por conveniencia, es una estructura, es un voto duro, ahí va a estar siempre. El voto panista, ¿por qué varía? Pues varía porque el voto panista es un voto libre, es un voto espontáneo, es un voto que razona, es un voto que se identifica con sus candidatos o candidatas de Acción Nacional. Ahí está la muestra. Hoy gobierna Acción Nacional. En 2017 también ganó Acción Nacional. Yo he ganado mis elecciones. El candidato del PRI no ha ganado una. ¿Coincides en que faltó debate en esta campaña? Un debate profundo, sí. ¿Debate de ideas? A ver, un debate es una confrontación de ideas, un cara a cara. Le urge a México este tipo de ejercicios, donde, ahora sí, que de manera intelectual, con propuestas, con ideas, nos demos a llenar, a ver quién es quién. Hay que calar el carácter y el temperamento de cada candidato y candidata. ¿De qué estamos hechos? Porque es una elección importante. Mira, en el año 2018, yo siendo secretario general del partido, la gente no nos creía del riesgo y la amenaza que representaba Andrés Manuel. Llegó un momento en que ya no creían. Y después vino el arrepentimiento. Pues yo no quiero que eso suba a suceder en un proceso. Para eso deberían servir los debates, para ver realmente quién es quién. Oye, Marcelo, si fuera esta una contienda de lonas colgadas, ganaría algún partido de manera esencial, particular. Hay una cantidad de lonas colgadas que yo sí quisiera desde aquí hacer una convocatoria y a ti te la hago, a que les recojan sus lonitas una vez que terminen, ganen o pierdan. Sí, porque finalmente todo es pura contaminación. Pero también en otros sentidos, hacer las campañas es visibilizarse. ¿Tú crees que te visibilizaste lo suficiente? ¿Tú crees que el ciudadano torreonense pudo ir como a la entraña, a lo que tú portas, a lo que tú cargas? A ver, sí, Marcela, sin embargo, sí es importante que cada vez el electorado, que aquí en Torreón, en La Laguna, tenemos cada vez un electorado más exigente y más informado, pero nunca va a ser suficiente. Siempre es importante, para eso, yo insisto, un debate de esa naturaleza, elevaría el rating en todos lados, ¿eh? Si realmente fue un verdadero debate como sucede en otros países. No, bueno. Y aquí no lo permiten. ¿Y por qué no lo permiten aquí? ¿Por qué no lo permite el árbitro electoral? Porque sabe de la debilidad, sobre todo de quien hoy está en el poder de Morena. ¿El árbitro electoral es el que tiene la culpa? El árbitro electoral es el que determina las reglas. Por eso, y como dice Arturo, ¿juega para el PRI? ¿Juega para un partido? A ver, yo lo que creo es que... ¿Juega para Morena? ¿Para quién juega? Yo te voy a ser muy honesto. Siempre se ha sabido que los propios institutos han impedido que estos ejercicios se lleven a cabo. ¿Y por qué? Pero entonces el presidente tiene razón. ¿En qué sentido? ¿El INE es una institución? No, de ninguna manera. Yo lo que estoy diciendo es que lo que es importante es que el árbitro permita el que el electorado se informe a través de estos ejercicios. Yo no estoy diciendo que está a favor de nadie. No, que se conozcan, que se conozca quién es quién, independientemente del partido que tú quieras. Estos caras a caras son fundamentales para que el electorado sepa de qué están hechos los candidatos. Porque va a ser el alcalde o va a ser el gobernador o va a ser el diputado. Tú imagínate, caray, hoy tenemos una gran cantidad de diputados federales y también locales verdaderamente muy pobres, con muy poco conocimiento, con muy poca experiencia. ¿Incluyendo los de Acción Nacional? No, yo te puedo decir que son los más preparados. A las pruebas me remito. Y te voy a decir una cosa. También en Acción Nacional se han cometido errores y también se han postulado personas que nunca debieron haber sido candidatos. Así es este ejercicio, Marcela. Sin embargo, hay mucho por hacer. Pero la respuesta es a la pregunta original que tú me hiciste. Me hubiera gustado más tiempo, sí, porque mi campaña ha sido una campaña muy alegre, muy cercana, una campaña de muchas propuestas, pero son las propuestas de la misma gente. En caso de ganar, ¿cómo lidiarías con un gobierno? Dígalo sin miedo, Arturo. En caso de ganar, no, no. En caso de ganar, ¿cómo lidiarías con un gobierno estatal priista y un gobierno federal morenista? Como lo hice desde que fui diputado local, yo construí, yo me quité la cachucha de mi partido y me puse la de Coahuila y es lo mismo que voy a hacer. Yo sé concretar acuerdos, Arturo, a las pruebas me remito. Hubo un reconocimiento, ahora sí que por todos los sectores, de la gran madurez que mostramos en la legislatura pasada, porque logramos concretar los mejores acuerdos para Coahuila, no para el PAN, no para el PRI, para los coahuilenses. Me siento orgulloso de haber sido diputado y si lo fuera, volvería a ser exactamente lo mismo y más si así pudiera. ¿El voto útil confunde? No, Marcela. A ver, lo que está haciendo el PRI es confundir. Yo, por eso es que ese no es el voto útil, es un voto de auxilio, es un voto de sálvenme, porque saben que el PRI no va a ganar esta elección. No tiene manera. En el histórico, el PRI nunca ha sacado más de 111 mil votos. En esta elección no hay manera de que lo pueda sacar. En la época del Morerato fue, vamos, logró sus máximos. No lo va a lograr. A ver, lo explico rápidamente. Hay un padrón de 520 mil electores en Torreón. Si va a participar un 60%, quiere decir que, a ver, voy a cerrar la cifra, 300 mil boletas. De estas 300 mil boletas, 100 mil son del PRI. Morena, yo se los puedo asegurar, no va a llegar a 70 mil votos. El resto, los 130 mil, son de Acción Nacional. Siempre ha ganado Acción Nacional con estas participaciones. Que no confundan al electorado. Es un engaño. El PRI está obsesionado con regresar para seguir robando. No lo voy a permitir y el electorado tampoco. Que no los engañen. Marcelo, es la última vez que vamos a estar contigo en esta etapa de la campaña. Claro. Y, bueno, ¿qué le dirías al electorado, pues? Que acudan a votar. Qué razón en su voto. Que analicen las propuestas. Que no se dejen engañar por toda esta simulación de encuestitis. La mejor encuesta está en la calle, Marcela. Cómo nos ve la gente, lo que nos dice, cómo se suman. Y, sobre todo, lo más importante, el gran compromiso y la gran responsabilidad es ir a votar este próximo domingo. Serlo con pena, libertad, sin temor, sin miedo. Agarra todo lo que te dan y vota por el PAN. ¿Van a tener todo este ejército de gente que se necesita para cuidar todas las casillas? Estamos al 100%, perfectamente cubiertos. Gente que se ha ido sumando de una manera realmente voluntaria. Incorruptible. Porque ya sabemos cómo se comportan. La acción nacional, te repito, está muy interesada. La gente que cree en este proyecto, porque no son propiamente militantes de acción nacional. Son ciudadanos que están convencidos de que Acción Nacional ha hecho y tiene las mejores propuestas. Ha hecho la mejor campaña. Pero, sobre todo, que ha hecho y ha dado los mejores gobiernos. En eso estamos convencidos. Voy a generar un cambio real, auténtico. Pero la condición es que lo hagamos juntos, que lo hagamos unidos. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo Torres, por estar con nosotros. Gracias, Marcela, Arturo, Manuel. Muchísimas gracias. Y recuerden, el próximo domingo ir a votar. Gracias, Marcela. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.